En el programa de hoy quiero explicarte lo que no te puede faltar nunca dentro de un escobero. Te explicaré cómo hemos hecho nuestro cajón CJR. Estamos en un proyecto que a través de esta cristalera se ve el salón. Por eso hemos elegido esta forma de cocina puente que creo que te va a encantar. Te explicaré la profundidad de nuestras gavetas y cómo las diseñamos en el interior. Y sobre todo lo importante que son los cajones interiores en un proyecto de cocina. Así que si te apetece quédate conmigo y vamos a disfrutar juntos este programa. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y si ya eres de esta familia, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en otro programa más. Y si acabas de llegar al canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Tengo que darte la enhorabuena porque creo que estás en el lugar adecuado. Aquí puedes recibir muchísima inspiración. Te animo también a que te pases por nuestra página web y por nuestras redes sociales. Porque tenemos las fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda esta información todavía no consigues sacar ese proyecto que te gusta, el que te enamora. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te lo dejo explicado en el primer comentario y también si clicas justo aquí en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy como puedes ver, estamos en un proyecto de cocina semi abierto al salón. ¿Y por qué digo semi? Porque como puedes ver detrás hay unas puertas correderas y unos fijos de cristal. Lo que hacen que dividen físicamente la cocina del salón. Pero cuando nuestros invitados, nuestros clientes quieren cerrar la puerta, pueden cerrar la puerta y aislarse en la cocina. Una buena solución para dejar la cocina unida pero con posibilidad de poder cerrar hacia el salón el proyecto de cocina. Y estamos viendo unos acabados en color blanco mate. Lo hemos combinado también con nuestro roble natural. Una encimera de silestone, el eternal glow con un acabado mate seda que es muy muy agradable de tocar. Veremos un proyecto con electrodomésticos de balay en cristal blanco. Vamos a ver un frigorífico de 2 metros por 70. Una buena pieza como a mí me gusta. Y te explicaré algunas de las soluciones que hemos utilizado en este diseño. Pero quiero decirte cuáles son las medidas de esta cocina para que sepas si puede encajar en tu siguiente proyecto de cocina. Tenemos 2 metros con 6 centímetros de lado a lado y 5 metros de largo en esta cocina. Y como siempre nos va a acompañar la voz de Estela que me irá haciendo preguntas súper interesantes a lo largo de todo el capítulo. Y yo le tengo que dar la bienvenida como se merece. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, hola familia de cocinólogos. Estoy feliz de poder acompañaros en un nuevo programa y poder ser la voz de los comentarios de nuestros cocinólogos y cocinólogas una vez más. ¡Fantástico! Pues ahora sí que sí ni te muevas porque vamos a ir viendo paso a paso todos los secretos de esta cocina. Quería comenzar explicándoos esta parte, esta zona de torres en esta cocina. Y quería comenzar por el frigorífico. Como te decía hace un momento, hemos elegido este frigorífico de 2 metros de alto y 70 centímetros de balay en cristal blanco. Y muchas veces me preguntáis, oye Dani, pero ¿cómo queda el cristal blanco si es brillo con una cocina mate? Como puedes ver, a nosotros nos gusta y nos encaja y lo utilizamos en muchísimos proyectos. Y algo muy importante, cuando un frigorífico va contra pared, que suele ser lo natural, hay que dejar siempre un frente de ajuste en los laterales para que las puertas puedan abrir bien. En este caso nosotros hemos dejado 9 centímetros. Y es que si piensas que la puerta sobresale 6 centímetros, todo esto sobresale hacia afuera la puerta, con este frente de ajuste conseguimos que abra más de 90 grados y así todos los cajones abren mucho más cómodos. Fíjate que grande, es solamente 10 centímetros más por fuera, pero consigue este en una capacidad extra, tanto en el interior como en las bandejas de la puerta. Algo que a mí me gusta muchísimo. En la parte superior hemos dejado unas rejillas y un pequeño altillo. Y al lado del frigorífico encontramos la torre de horno. Y lo digo en singular, porque el microondas está en el otro lado. Luego lo veremos. ¿Qué hemos hecho aquí? Lo hemos elevado a una altura de 97 centímetros. Lo primero, para dejar un mueble en la parte de abajo. Lo segundo, para conseguir una simetría con la torre del microondas. Y lo tercero, porque creemos que también es muy cómoda a esta altura cuando vas a utilizar el horno, porque te queda justo aquí para meter, sacar las bandejas. Me parece súper cómodo. En la parte superior, un módulo con puerta, estante regulable en altura y una zona de despensa perfecta, que se abre con un pulsador. Pero lo interesante está aquí abajo, porque hemos combinado el blanco por fuera con el grafeno, que es casi un color negro en el interior. Mira qué fino, qué fino es justo la parte delantera de este cajón interior. Y lo cómodos que son los cajones interiores. O sea, a la hora de guardar todos tus alimentos, a la hora de poder distribuirlos. Es decir, mira, en el primero voy a colocar todo el desayuno. En el segundo voy a colocar todas las especias y los tarros. Y así es como muy sencillo llegar a todo. Empujas, cierra fácilmente y te queda súper bien ordenado. Y una vez que superamos estas dos torres, vamos a ver el diseño de la cocina Puente. Bueno, con respecto a las cocinas Puente, ya vaticinaste a principios de año, que sería una de las grandes tendencias triunfadoras. Es sin duda nuestro diseño favorito ahora mismo. Cuéntanos un poquito combinación y acabados ganadores. Efectivamente, es un diseño tendencia 100% y que además está pensado para las cocinas que se ven desde el salón. Porque tiene como ese color, como ese brillo de módulo de salón. Nosotros utilizamos una primera pieza de 48 centímetros y una segunda pieza de 36 centímetros. Siempre con un costado en horizontal que divide las dos partes para que no se vean los cortes de los muebles y no se vea la parte de abajo. Y además la hemos cerrado al techo. Pero eso te lo enseño después. Dos piezas de 120 en la parte inferior con el acabado roble natural, como veíamos al principio. ¿Y cómo se ha diseñado? Se ha diseñado una primera zona para toda la cristalería. Como es un módulo de 120 centímetros, claro, si le meto peso, ¿qué ocurre? ¿Pierde la forma? No. Tiene este tirante en el centro que soporta todo el módulo y consigue que sea estable en el tiempo. Y luego, al lado, tenemos nuestra campana. Nuestra campana Box In de Helica. Una campana con mucha potencia, que nos gusta muchísimo, que la hemos visto en ya no sé cuántos programas y que nos deja a los lados espacio para poder dejar recipientes, botellas o productos de cocina. Y también nos deja dos piecitas laterales donde se apoya el sistema que se utiliza para poder abrir y que estas puertas queden abiertas y cuando cierras, cierren con el freno progresivo. Esta modulación tiene de fondo 37 centímetros, pero es que en la parte superior, la modulación que tenemos aquí arriba, tiene el mismo fondo que los módulos bajos. Nos vamos a 60 centímetros de profundidad. Y esto es muy bueno porque nos da ese espacio extra. Lo que tienes que tener en cuenta cuando diseñas este tipo de cocinas es que el tubo de la campana va a salir por detrás. Por eso hacemos ese tapatubos oculto en la parte interior. Muy importante en estas cocinas, dejarlas bien vestidas por dentro para que cuando los módulos abran, queden tan bonitas como las estamos viendo por la parte exterior. Quiero enseñarte ahora la encimera que hemos utilizado para este proyecto. Como te decía antes, es el Silestone Eternal Glow y además con el acabado mate, lo cual le da una textura diferente porque estábamos acostumbrados a los Silestone brillo y parece que como que el brillo cada vez está en menos tendencia. Sin embargo, este tipo de colores que tienen una veta muy sutil, en unos tonos grises y unos tonos tierra, le queda muy bien este tipo de proyectos porque combina bien con el blanco y combina muy bien con la madera. Importantísimo, hemos revestido la parte superior. Y una vez más, estamos delante de un proyecto de cocina en el que no hay ni un solo azulejo en las paredes. Importante también este detalle, cocinas unidas al salón, mejor sin azulejos en las paredes. Importante también, la iluminación. Si tú quieres dejar una luz por la noche para venir a la cocina, coger una pieza de fruta o echar un vaso de agua, la iluminación de nuestros módulos altos que baña la encimera por completo es perfecta para dejarla por la noche. Puedes utilizar o puedes decidir si quieres una luz cálida o una luz fría en la iluminación de tu cocina. Y también, lo que no te puede faltar en el frente de tu cocina, son dos tomas de corriente. Hemos elegido este modelo en color negro que ahora estamos trabajando mucho con él. ¿Cómo se enciende y cómo se apaga esta iluminación? Simplemente con este pequeño interruptor casi casi escondido, apagas y enciendes. Me gusta, a juego con los enchufes, grifo, dosificador y fregadero en color negro también. Y como digo siempre, si puedes, coloca un grifo extraíble. Es mucho más sencillo limpiar tu fregadero porque llegarás a todos los rincones. Y si necesitas cargar un recipiente, también podrás. ¿Te gusta la decoración que estamos viendo en este proyecto de cocina? Una vez más, nuestras amigas de Doña Gila, Concept Store, nos ayudan a decorar las cocinas. Cualquier pieza que te guste, te hemos dejado abajo el enlace para que puedas consultar en su página web los modelos y los precios que tienen. Y delante de estas cocinas también se puede comer, cenar y desayunar aquí toda una familia. Por eso se ha instalado aquí esta mesa con un roble similar para que haga juego con el frente de la cocina y con unas patas en color blanco. Dani, una pregunta. ¿Qué medidas tiene esa maravillosa mesa? Nos encanta. Unas medidas comedidas, valga la palabra, porque hemos dejado 1,20 de largo y 70 de ancho. Con la idea de que se pueda comer y desayunar cuatro miembros de la familia que viven en este hogar con la disposición que tenemos aquí. Así tenemos el cristal y tenemos de vista el salón. Y para iluminar este proyecto de cocina, quería explicaros cómo han decidido nuestros clientes colocar la iluminación. Tenemos una barra LED en la parte superior, 3,50 metros, luz fría de lado a lado, separada 55 centímetros de la cocina también para que bañe toda esta zona. Y han dejado dos pequeñas lágrimas, dos pequeños focos que solo se ve que están encendidos cuando te colocas en la parte de abajo. Si no, no parece que estén encendidos. Son dos luces también de baliza para poderlas dejar encendidas por la noche. Y así crear un ambiente precioso en esta cocina cuando queda cerrada con los cristales. Quiero explicarte la zona de torres que nos quedan. 120 centímetros, vamos a ver la gaveta ahora. Un electrodoméstico que tenemos aquí escondido, el fregadero que te va a gustar en la parte interior. La torre del micro que te la explico ahora y empezamos con un escobero de 50 centímetros de ancho. Apertura con gola vertical, de arriba a abajo, un espacio libre para tener bien organizados todos tus productos de limpieza. Y lo que te decía que ya no puede faltar dentro de estos módulos es una toma de corriente en el interior. Porque es fácil y normal que con el tiempo acabes comprando una escoba eléctrica y así lo tendrás fácilmente siempre conectado. En la torre, que es igual a la que hemos visto en la toma anterior, lo primero que encontramos es un lavavajillas de integración de balai. Y quiero enseñarte algo porque esto me lo descubrió mi amiga María en balai. Tienes un vídeo que te he dejado por aquí arriba la etiqueta por si lo quieres ver. Todas las piezas azules en estos nuevos lavavajillas son piezas móviles. Si esto servía para cuando metes un tupper o un vaso que quede así presionado y no se mueva. Y la parte de abajo, el cestillo, si viene con piezas azules, es que también es móvil. Puedes cerrar esta parte para que los tengas mejor organizados. Y al traer aquí pieza azul sirve porque esto se suelta y puedes elegir solamente, si tienes menos carga, una. O puedes colocar las dos piezas, lo dejo de momento así para que quede bien guardadito. A continuación encontramos el microondas y nuestro cajón CJR que nos da bastante trabajo, pero yo creo que queda con un remate perfecto. Dani, nos comentan por el pinganillo nuestros cocinólogos qué altura y qué profundidad tiene ese cajón. Efectivamente, más o menos sobre unos 20-21 centímetros de alto, pero es que no tiene una altura exacta porque la altura la hacemos a razón del microondas que elegimos. Y hay microondas que miden 38 centímetros y hay microondas que miden 45 centímetros. Pero el cajón tiene el mismo acabado interior, el grafeno en la parte de abajo, todo exactamente igual como el resto de cajones y de gavetas que tenemos en la cocina. Empujamos y cierra automático. Buscamos el cristal blanco con nuestro cristalero, lo instalamos y lo hacemos todos nosotros a mano. Pero el resultado es excepcional. Microondas en color blanco, módulo igual que el que vimos atrás, con pulsador, estante regulable y una zona perfecta para el pequeño electrodoméstico. Y claro, si está aquí el lavavajillas, pues al lado tenemos nuestro módulo de fregadero. 60 centímetros de ancho, 84 centímetros de alto. Esta altura que nos ofrece nuestro fabricante de Cocinas Santos y que tanto se aprovechan como en el fondo, como en la altura. Me gusta. Dos cubos de basura, espacios a ambos lados para los productos de limpieza. Y este pequeño cajón que créeme que todos nuestros clientes nos dicen que es una maravilla. Es una solución perfecta porque las valletas, las pastillas de lavavajillas, las bolsas que utilizamos para la basura, todo lo pequeño que necesitamos todos los días en nuestra cocina, sobre todo para mantenerla limpia y perfecta, tiene este espacio aquí donde no ocupa, queda escondidito y lo podemos aprovechar. Según superamos el fregadero, no teníamos otra opción en la casa que colocar aquí la lavadora. Como se puede elegir para qué lado podemos abrir la puerta, hemos elegido el mismo lado que para donde abre el ojo de buey de la misma lavadora. Ahora cerramos y queda integradita. 120 centímetros para el módulo de la placa. Como viste antes, el roble tiene todo el interior, perdón, el nogal tiene todo el interior, igual que hemos visto el cajón del microondas. El fondo en grafeno y nuestro espacio extra. Recuerda que la mayoría de cuberteros terminan aquí en 48 centímetros. Nosotros contamos con este fondo extra de casi 6 centímetros, que eso en una cocina créeme que es muchísimo. Cajón negro con el exterior en color blanco, una combinación que nos gusta. Lo veíamos también en los cajones interiores. Mira cómo están cargadas estas gavetas y fíjate lo ligeras, ligeras, ligeras que cierran. Da gusto accionarlas. La zona de las ollas, las tarteras, porque tiene una altura superior, te va a venir perfecto. Y si quieres, puedes utilizar también el separador de tapas. Dejando una gaveta de 120 centímetros, lo que conseguíamos era también tener espacio en la placa a un lado y al otro. Quiero dejarte ahora mismo con unas imágenes de los detalles que a mí más me gustan en este proyecto de cocina. Espero que coincidan con los que a ti te gustan también. Y quédate hasta el final para acabar con un buen sabor de boca en las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No sacas ese proyecto que te gusta. Poder verter algo de líquidos, mierda y de todo. El horno, pues on, off y la hora. Ponerte la hora, si es en el horno. Salto para aquí y salto para aquí. Pero te voy a saltar visualmente así. Vale, no así.